Ya la venenosa Sandoval cansa de tanto ridículo, ahora hace casting para elegir al nuevo padrino de su hija. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo. El día de hoy no podíamos dejar por fuera a una de nuestras no tan queridas conductoras del medio artístico, la venenosa Sandoval. Esta mujer cada vez que puede pues termina haciendo el ridículo. Una vez vestida de sirenitas rodando por la playa, ella definitivamente no se da cuenta de la edad que tiene y lo único que quiere es causar controversia en todas las redes sociales. Pero mi amor, la gente ya está cansada de todo esto porque hay más de uno que la está rechazando por todos los medios. Definitivamente Carolina Sandoval no sabe cómo hacer las cosas porque si hablamos de todo lo que ha pasado últimamente, esta mujer literalmente ha metido la pata y ha quedado con el barro hasta el cuello. Porque ella intentó demandar a Suelta la Sopa y también a su productora Hike Hill y no se dio cuenta, no se topó con esas maravillosas letritas del contrato que decían que todos ellos estaban blindados. Entonces, ajá, como ya se le acabaron las oportunidades de dar de qué hablar con una demanda, con hacer el ridículo en las redes sociales, pues ella tiene que buscar una nueva forma de que hablen de ella. Ella tiene que buscar una nueva forma de que llame la atención. Entonces, aquí viene lo contundente porque ella evidentemente tiene una relación pero de perros y gatos con su ex productor Carlos Mesber, quien pues casualmente es también el padrino de su hija. Entonces, Carolina Sandoval no encontró la mejor forma de llamar la atención nuevamente que involucrando nuevamente a Suelta la Sopa en esto. No directamente, pero sí por supuesto a uno de los productores quien también se destaca como su compadre, Carlos Mesber. Carlos Mesber, como su manager y también como la persona que la votó, es el padrino de su hija menor. Entonces, en el momento que echan a Carolina Sandoval, Carolina Sandoval evidentemente se queda sin todos los beneficios que le daba la televisión en cuanto a dinero y también en cuanto a los seguros de salud. Pero aquí su hija pequeña se beneficiaba de este seguro de salud, ya que ella constantemente asistía a una terapia para verse un pequeño problema que tiene en la vista. Carolina Sandoval se encargó de hacer leña a Carlos Mesber luego de esto. Ella lo dijo a través de las redes sociales que el mismísimo Carlos Mesber había atentado en contra de la salud de su hija cuando evidentemente no era así. Cuando tú sales de un trabajo estás clarísimo que pierdes todos los beneficios que tenías en ciertas oficinas o en cierto sistema laboral. Entonces, Carolina Sandoval en este momento pues quiere hacer el ridículo nuevamente y se fue a la iglesia donde bautizaron a la menor. Y en esta iglesia pues ella lo que quiere hacer es retirar ese bautismo, retirar ese papel donde dice que Carlos Mesber estaría a cargo de su hija en caso de que a ella le pasara pues algo. Y ahora Carolina Sandoval está buscando un nuevo padrino a diestra y siniestra. Ella definitivamente no puede hacer de este problema privado sino que lo tiene que hacer público. Y a través de un live ella habló quién posiblemente sería la persona indicada para reemplazarla a ella en caso de que ella no esté. Y escuchen esto. Tú, Nicolás Felizola, amigo de años y de esos venezolanos dignos de admirar porque eres real también debiste ser padrino de Amalia Victoria. Nicolás Felizola pues es un diseñador venezolano que se ha encargado de vestir a muchas celebridades. Pero aquí viene la pregunta. Si Carolina Sandoval ya tuvo un problema con alguien quien no era parte de su familia o quien no era muy cercano, ¿por qué escoger a otra persona quien no forma parte de su círculo? Esta mujer definitivamente pues lo que quiere es hacer el ridículo nuevamente. Veamos quién sería su nuevo padrino. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Qué creen ustedes de Carolina Sandoval? Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.